Bienvenidos a Umbanda y Quimbanda, Reino de Ubum. Hoy traemos la historia leyenda de El Yurrey y Pombajira Reina, también El Yudolodo y la señora María Mulambo. Cuenta esta leyenda que una vez establecida la Quimbanda, El Yurrey y su esposa se dedicaron a caminar por el mundo para verificar el trabajo que realizaban sus súbditos y de esa manera comprobar si les eran fieles en el cumplimiento de las normas o no. Para ello solían disfrazarse ocultando sus ricos atavios, así podían pasar desapercibidos. En una ocasión Pombajira Reina estaba caminando por un pueblo y se encontró con un enorme lodazal, sucio y putrefacto, que le impedía continuar su ronda. Mientras decidía cómo hacer para atravesarlo, se apareció ante ella un hombre, de mediana estatura, bastante desalineado y con un porte antisocial. No obstante, su imagen tétrica estaba cubierto por un enorme género oscuro. El hombre sin dudarlo se quitó la capa y la arrojó sobre el charco para que ella lo pasase. Ella pudo percibir en sus ojos una infinita desolación. Caminó la raíña por encima de aquel atuendo y siguió su ruta sin volver la mirada atrás. Él, en cambio, quedó prendado de la belleza de esa extraña mujer a quien nunca había visto, pero que estaba seguro jamás olvidaría. Por primera vez había sentido amor. Él no sabía quién era ella. Y ella, camino al palacio, imaginó el desasosiego de ese hombre. No era fácil para él ser guardián de aquel lugar. Ninguna mujer querría acompañarlo en su vida. ¿Cómo permearía su educación y su respeto? ¿De qué manera podría mejorar su vida? Todo esto se preguntaba la raíña. Al terminar su itinerario, llegó al palacio y le comentó a su marido lo que había descubierto. Existe un noble ser, le dijo, que cuida un inmundo pantanal. Cuando alguna persona se acerca a aquel charco pestilente, de la nada se aparece y le ayuda a sortear tremendo obstáculo. He visto en su mirada la tristeza por poseer ese sitio para su cuidado, pero no obstante, cumple su trabajo con esmero. Ese hombre está algo encorvado y maloliente, pero su gesto es humilde y cortés. Interesado en aquel hombre, Eshu Rey lo reclamó para una celebración que habría en su residencia a fin de mes. Su intención era premiarlo por la abnegada dedicación a la tarea que le fue encomendada y por el respeto que había profesado a su esposa y en su búsqueda mandó al general de su ejército, el señor Trancarrubas. Una vez reunidos en la mansión real, ¿cuál sería la sorpresa de Yudolodo al advertir que la esposa de su soberano era la mujer que amaba profundamente? ¿Y cuánto dolor al mismo tiempo? Eshu Rey lo condecora y le concede el honor de sentarse a su diestra y desde entonces ocupa ese lugar, sosteniendo la base del trono de su monarca. Bombayera Rainia entonces le otorga un pañuelo perfumado con su aroma y le pide que guarde sus lágrimas en él y que una vez retomando a su sitio lo arroje en medio del pantal. Ella le agradece su respeto y su ternura y promete ayudarlo a salir de la soledad en la que se encuentra. Esa noche, mientras volvía a su territorio, cabizbajo pensaba ¿Cómo podría yo haberla hecho feliz en ese nauseabundo fango en el que vivo? Ninguna mujer habría querido jamás acompañarme en mi trabajo. Al llegar, arrojó el pañuelo al barro como le dijo la Rainia y se quedó contemplando como la luna lo cubría con su luz plateada. Se salieron del lienzo todas sus lágrimas y quedaron dispersas como cuentas de un collar que se rompe. A la mañana siguiente, Ejudolodo contempló que en el lugar donde había arrojado el pañuelo había comenzado a crecer una planta y que de sus lágrimas dispersas eran capullos de flores que comenzaban a presagiar un nuevo tiempo. Se iba el invierno y la primavera producía milagros incluso en medio del fango. Fue la primera vez que él reparó en las flores. Las consideró un regalo de la señora Rainia y se acercó para aspirar la fragancia que de ellas emanaba. Era el mismo perfume de su soberana que desde entonces lo cuidaría cada primavera. Transcurrido algún tiempo, la historia se repitió con otra protagonista. Una mujer circulaba nuevamente por aquel camino y se encontraba de repente con el charco. Atento como siempre, Ejudolodo salió de suspendite y le ofreció su capa. Al mirarla, descubrió en sus ojos la simpatía que tanto buscaba y sin pensarlo dos veces, cortó algunas flores para obsequiárselas. Ella las aceptó y a cambio lanzó una estruendosa carcajada. Era María Mulambo, quien desde entonces se transformó en su compañera y se quedó a vivir a su lado. La educación, la obediencia, el respeto y la renuncia de Ejudolodo fueron premiados. No solamente se transformó en la mano derecha de Ejurei y por ende de toda la Kimbanda, sino que pudo encontrar el gran amor y poner punto final a sus días de dolor y soledad. Esto sucedió, según cuentan las entidades, al llegar una primavera. Es por eso la celebración que se realiza cada 21 de septiembre en todos los templos que tienen como protectores a los reyes de Encruciada. Esa noche la fiesta es especial. Ejurei vuelve cada año a reafirmar su galardón, a su leal súbdito y lo destaca con una banda. Permanece junto a él algún tiempo y al momento de despacharse, caminan juntos hasta la puerta del terreiro, donde a la derecha del monarca y siempre arrodillado, espera la llegada de Pombashira, Raíña. Una vez que Ejurei le dio pasaje a su compañera, Ejudolodo la toma del brazo y juntos ingresan bailando al salón, bajo una lluvia de pétalos de flores, que los hijos del templo soltarán al aire en ese momento, zarabando la presencia de su raíña y victoriando a las dos entidades a quienes esa jornada se les rinde su homenaje. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal.